Hola que tal mis amores, he regresado, he regresado aquí con más ganas Bueno les quiero dejar un pequeño truco para los hombres y para las mujeres que le va a servir súper súper bien para su cabello Yo les voy a contar mi truquito, yo aparte del shampoo que uso, ¿verdad? Aparte de la crema para peinar que uso, que no puedo dar las marcas Y aparte del tratamiento que uso después de enjuagarme bien el cabello para descansar O sea, me lo pongo ya cuando sea el último, o sea, como no me lo enjuago Simplemente le pongo la crema y no me lo enjuago Ese es como que un tratamiento, no sé, una pomada se viene, creo que se les dice Bueno, en fin, después de eso, yo obviamente me seco mi cabello Hombres que tengan el cabello largo, obviamente después de cada baño se tienen que secar el cabello Tanto también para las mujeres Entonces yo me seco el cabello, de ahí cojo la plancha Y me lo plancho O sea, yo en realidad es cada dos dedos, así como que Pero yo en realidad me gusta que esté bien liso Bien liso, de verdad Entonces yo me lo plancho pasando un dedito Y ahí de aquí, me lo, me paso la plancha Hasta que quede bien lacio Ustedes podrán ver que mi cabello es súper sedoso Bien suavecito, porque lo tengo súper, hiper, mega cuidado Bien cuidado Porque antes yo, o sea, en realidad me había Bueno, cometí un error de tinturarme el cabello Sin un profesional, o sea, literal Yo experimenté con mi cabello queriendo ser rubia hace seis años atrás Imagínense, se me cayó el cabello O sea, hasta aquí, al ras de mi oreja Yo como que sufrí tanto Porque yo tenía que estar usando a cada rato extensiones Ahorita no tengo, no cargo extensiones No cargo nada de extensiones Pero yo sí usaba full extensiones Porque la verdad es que sí me acomplejaba por mi cabello chiquito Y estaba súper, hiper, mega maltratado Pero en fin Después de que me creció mi cabello Esperen, déjenme ver si les enseño Mi cabello, si lo ven Mi cabello ya está un poquito largo O sea, para lo que yo lo tenía Que era el ras de la oreja O sea, imagínense Bueno, en fin Después de secarte Planchar tu cabello Literal Deja descansar así como que cinco minutos Que el cabello ya se enfríe Porque queda como que tibio Después del panchado Yo lo que hago Bueno, hago dos métodos Ahorita estoy utilizando el segundo El primero Es que yo cogía O sea, cogía Utilizaba aceite de oliva Extra virgen Bueno, yo cogía Utilizaba dos gotitas Dos gotitas Aceite de oliva Lo ubicaba en el microondas Adentro Y ponía ahí O sea, marcaba unos cinco segundos O diez segundos No tanto porque si no Hierve rápido pues Y lo hacía así Como que lo calentaba un poquito más De lo normal De los diez segundos Y me lo ponía como un Como especie de silicón ¿Verdad? En todo el cabello En todo el cabello Menos en el cuero cabelludo O sea, adentro O sea, en el cuero cabelludo no Sino que Así solamente O sea, no tienes que tocar las raíces Sino Por afuerita Así como que masajeando El cabello ¿Verdad? El segundo método Que estoy utilizando Ya que mi microondas Se dañó Y no lo he hecho arreglar Es solamente Ponerme así O sea, destapo el aceite ¿Verdad? Miren que ya he utilizado Creo que Uy, ya se Ya se me está terminando Miren Como puerca Lo que pasa es que lo utilizo También para las ensaladas Y también para mi cabello Yo lo que hago Es lo siguiente Pongo la mano aquí ¿Verdad? Volteo el aceite El frasco Lo vuelvo a voltear Y lo que me sobra Aquí en la mano No sé si ustedes Lo pueden ver Uy Lo hago así Lo caliento ¿Verdad? Con las palmas de mi mano Lo caliento Lo caliento Lo caliento Así Y después me lo ubico En el cabello No me lo ubiqué Hoy Porque Bueno, me planché Y tuve que salir Urgente A hacer mi Mis cositas Entonces, miren Yo me lo hago así ¿Sí ven? Como que por encima No más Ahí A lo bien Miren, 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 miren Como que me lo alizo Como que me lo alizo Y eso Es todo ¿Ok? Ya sean Para O sea Lo puedo utilizar Los hombres también Así no se planchan En el cabello Después de bañarse Ustedes se ponen esto Obviamente Cuando tengan el cabello seco Y les queda totalmente Sedoso Miren, miren Miren Que belleza Que belleza A mi me encanta Utilizar este truquito No se si a ustedes Les vaya a servir O que tal les parezca Pero para mi Es excelente Bueno Espero que a todos ustedes Les haya servido Y que sigan viendo Mi canal De Facebook Así que ya saben A todos ustedes Les envío un beso Y un fuerte abrazo Chau Chau